La vida y el triste final de Miguel Ángel Landa. Miguel Ángel Landa es uno de los rostros principales en la historia del entretenimiento venezolano. Con su participación en el cine, el teatro y la televisión, lo hacen el merecedor del título de Leyenda Viviente. Su ímpetu a la hora de asumir roles protagonistas y cada proyecto es admirado por todo el gremio artístico en general. Miguel Ángel Landa es un actor venezolano que nació en Caracas el 4 de noviembre de 1938. Quien ha participado en memorables películas, series y telenovelas. Aunque es mejor conocido, en los últimos tiempos, por albergar el espectáculo de comedia. Miguel Ángel Landa se formó como actor en el Instituto de Técnica y Arte Teatral en Caracas. Para luego irse a Italia y cursar estudios en la Escuela D'Amico y en Cinecità. Regresa a Venezuela a principios de los años 60 y al no concretar un trabajo en televisión, ni con alguien con quien podía hacer una obra de teatro, así que, llegado el momento, trabajó como camionero. Al tiempo que continuaba con sus estudios de teatro con El Nuevo Grupo. La generación del 60, 70, 80 y 90 conocen a este talentoso actor, director, productor y presentador de televisión, quien ha dado de lo mejor para entretenernos. Nos regaló grandes interpretaciones en películas como El pez que fuma, de 1977, de Román Chalbao. El Manzano Azul, de 2012, y también en Las Tenerobelas, La Señora de Cárdenas, de 1977, El País de las Mujeres, de 1998, y en el programa de televisión Bienvenidos, de 1982 hasta el año 2002. Actualmente, se mantiene retirado de la pantalla chica, pero sí ha hecho trabajos en el cine. Su más reciente trabajo en el cine fue en Papita, Maní y Tostón, de Luis Carlos Jueg. Muchos fanáticos de Landa han querido saber del paradero de este excelentísimo primer actor. A través de las redes sociales hemos podido ver un nuevo vídeo donde sale el intérprete criollo diciendo la famosa frase Landa tiene unos 82 años actualmente y aún se mantiene muy saludable. Recientemente, Miguel Ángel Landa reveló en el espacio en íntimo de Globovisión que pese a su distintivo buen humor, le es imposible hallar sonrisas en la realidad actual de Venezuela donde, a su juicio, impera la necesidad, la escasez y miles de vicisitudes a causa de una dirección inadecuada. El humor se acabó en Venezuela, la gente está angustiada, preocupada y solo piensa en el momento en que la crisis acabe, comentó el actor. El actor insistió en que urge un cambio de dirección, sobre todo porque cree fielmente en la recuperación de la economía y la sociedad. Landa, pese a no manejar, según él, el léxico ni el discurso, no descartaría trabajar como político para ayudar a la recuperación del país. Landa aseguró que nunca fue político, pero que la política se metió con él, refiriéndose a hace 30 años, cuando su programa humorístico, él y ella, transmitido por RCTV, fue sacado del aire por hechos vinculados a dicho tema. Aquel espacio lo compartía con su entonces esposa, la cantante Mirla Castellanos. Y ese hecho llevó al actor a ser un profundo crítico de la realidad política de Venezuela y lo alejó de un gran amigo, como lo es Román Chalbao, quien le dio la oportunidad de hacer cine y lo llevó de camionero a actor en Cuentos para Mayores, del año 1963. Yo manejaba un camión para poder comer y Román me llevó al cine a manejar un camión. Ahí empezó todo, comentó. El afamado comediante contó que fue un gran golpe para su carrera que suspendiera su programa de humor Bienvenido, transmitido durante 20 años ininterrumpidos por Benevisión, pero que más fuerte fue que no le dejaran despedirse siquiera de su público. Pedí un programa de despedida y me dejaron que sí. Sí, invité a todo el mundo y cuando el estudio estaba lleno y estábamos listos los técnicos, me dijeron que estaba suspendido. Hubo un silencio sepulcral. Confesó que el programa salió del aire siendo el del mayor rating del canal. Todo porque no le caía bien a un importante trabajador de la empresa, cuyo nombre no reveló por respeto. El actor reveló que la muerte de su madre a causa de un cáncer, cuando apenas tenía 11 años, ha sido lo más duro que le ha tocado vivir. El comediante aseguró que desde pequeño fue muy enfermizo y no podía dormir solo, por lo que compartía la cama con su madre hasta los 8 años, cuando ella tuvo la enfermedad y comenzó a llevársela. Reveló que su popular grito de guerra, haz bien y no mires a quien, se lo enseñó su madre cuando era muy pequeño y que aún hoy en día lo lleva consigo. El actor comentó que la actuación le interesó desde pequeño y que al ver una película sobre la disciplina, pensó en probar suerte en el cuadrilátero para después de unas cuantas victorias grabar su propia película. En la pastora, la parroquia que lo vio crecer, andaba el campeón de 1965 en peso Walter, Carlos el Morocho Hernández, quien coincidió con el actor en una actividad del grupo IMSA y le dejó claro que el boxeo no era lo suyo. Me toca el Morocho Hernández, que tenía una mano que te toca y te pone como manteca, comentó. El rumbo de su vida viajó en barco hacia Roma, donde inició su formación de actor e inició en Roma en la hoy conocida Academia Nacional de Arte Dramático Silvio D'Amico. Respecto a su primer matrimonio con la primerísima de Venezuela, Mirla Castellanos, con quien se mantuvo 12 años casado, dijo que fue una experiencia hermosa, llena de anécdotas maravillosas, que dejó como resultado dos hermosos hijos, Mirla Dayana González Castellanos y Miguel Ángel González Castellanos. Luego de tres intentos, el actor de 80 años concluyó que, como dice el dicho, yo no me gané la lotería con el matrimonio. El matrimonio es una lotería y yo no tuve suerte con eso. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Miguel Ángel Landa. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!